A ver, amiga, que no vamos a responder ya de hoy. Él dice que te quieres poner esta. Esta de aquí. No, no, mejor vamos poniendo, a ver cómo se pone. A ver, espérate. A ver, espérate. ¿Qué te queda bonita? Sí, claro. Te queda súper bonita. Imagínate, yo voy a hacer una opción en los coches. Y no te voy a envolver. A ver, ¿cuál es el siguiente? Este es el siguiente. Quieren a una chica. Aquí tengo una chica súper deportiva. No, 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 no. A ver, aquí es un chica entretaquera. Y ese es... Ah, ese parece con una amiga. Y el de acá. Este no sé qué significa. Pero es un chica. Creo que no es chica. Pero es bonito. Este es súper bonito. Y el de acá. Ese es una paloma, una ave, una puma. Se vi uno como por aquí, no sé dónde es. Acá, acá tenemos otro. Y este son unas figuritas. Bueno, está bueno. Vamos a ver, miren bien, comenté a esos figuritos. Y vamos a ver desde acá. Y vamos a ver, miren bien, comenté a esos figuritos. Y vamos a ver. Ese como que me gusta más como te queda. Sí, me encanta. Es que está súper bonito. A ver, ¿qué tal les parece eso? Ahora, ¿tú quieres que ponerte eso? Ay, no, 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 no. Para ver, para ver si te... Ya me lo he puesto, ya me lo he puesto. Pero conmigo nunca. Ay, es que es complicado. Hoy día estamos viendo... Hoy día lo que pasa es que hoy día estamos contigo. A ver, una boltecita. A mí me gusta... A mí me gusta ese, amor. Sí.